La experiencia demuestra que en el Congreso las intenciones son siempre muy grandes, pero después se imponen cosas extrañas. Por ejemplo, en las reformas que hemos hecho en los últimos tiempos, siempre se parte hablando de las pymes. Y después las pymes quedan reducidas a una mesa donde se va a conversar sus problemas más adelante para llevar un proyecto más sólido dirigido específicamente a las pymes. Y al final las empresas que se beneficiaron en medio de la pandemia fueron las grandes, incluso las mineras. Pilar, ¿qué nos puede decir de esto de las pymes? ¿Cómo protegen de que a las pymes no las castigan con más impuestos? Yo creo que también respecto a lo que hablábamos anteriormente hay que tratar de retomar y poner en valor los acuerdos. O sea, hemos estado a punto de tener una reforma de pensiones un montón de veces y por temas ideológicos no se ha logrado. Entonces ya es tiempo de poder poner la pelota en el piso y llegar a esos acuerdos para lo necesario que es la reforma de pensiones. También hablábamos antes de la reforma tributaria, una reforma ambiciosa, pero también se tiene que avanzar en eso, ver cómo se va a financiar y cómo se va a dar certeza jurídica para la inversión. Son temas complejos que el gobierno va a tener que ponderar y ver cómo los va a abordar. Y respecto a las pymes hay un punto porque hay temas que se entrecruzan, pero hay que darle garantía de seguridad también a las pymes. Hay pymes que se están levantando después de tres años y hay que darle cierta certeza de seguridad que van a poder continuar hacia adelante y que no van a sufrir los sufrimientos que tuvieron en el último tiempo. Entonces, no solamente es pensar en los acuerdos económicos, sino que también en la seguridad. Yo creo que lo que hoy en día más es el pesar grande de los chilenos y chilenas es la seguridad. Y eso finalmente se entremezcla en todos los aspectos, Alejandro. Pero también quiero, para cerrar el tema pymes, porque, por ejemplo, hay medidas que se acordaron en Chile que es este concurso de licitaciones, de servicios que reciben Chile Compras, servicios que reciben los ministerios y el Estado, y que era para favorecer a las pymes, pero que durante la pandemia, por la razón de emergencia, etcétera, etcétera, las pymes fueron desplazadas por las grandes empresas en decisiones unilaterales y las pymes hoy día sienten que aquella medida concreta y real, que mueve mucha plata, al final lo perdieron. Se le va a devolver a las pymes... A través de las compras de emergencia, dices tú. Sí, claro. Sí, bueno, es que ahí hubo siempre en las situaciones de emergencia, esto a nivel mundial, ocurre esto y hay mucha corrupción, además, porque las designaciones unilaterales, como dices tú, sin pasar por los procesos de compra pública, pasa esto. Esto pasó en el gobierno de Piñera, pasó con los hostales sanitarios, pasó con el subsecretario Zúñiga en ese tiempo, después constituyente, bueno, pasaron situaciones así. Y hay otro problema que afecta a las pymes, que el Estado es muy mal pagador, demora mucho tiempo en pagar, por lo tanto, ahí hay otro tema, pero el gobierno y en el presupuesto, el ministro Marcel hizo unas reasignaciones grandes, se evaluaron programas, se reasignaron plata, y por ejemplo, Cercotec, tiene hoy día un montón de instrumentos para ayudar a las pymes, con fondos concursables, para asistencia, para entrega de subsidios. Entonces, yo creo que el gobierno y el Estado en general tienen muchos instrumentos para apoyar a las pymes. A veces falta información, yo creo que ahí hay una tarea que hay que hacer de cómo llegar a las pymes con esta información de ayuda. Y te quería comentar una sola cosa respecto a la FP, y me quedo dando vuelta la pregunta que es tú, si el Estado tendría que poner plata o algún subsidio para las personas. Eso finalmente la plata va a la FP, o a la compañía de seguros, que es la que va a administrarle. Esto es seguir regando el desierto, es echarle agüita a un pozo sin fondo. El sistema de FP está totalmente fracasado, y yo creo, a mí me preocupa porque en las radios, todos los días cuando yo voy en el auto escucho, su plata es suya, cuídela, que yo me voy a morir y quiero que mi familia herede mi plata. Entonces, la plata de las FP, que es teóricamente nuestra, de los afiliados, está siendo gastada en convencernos de que la plata es nuestra, en campañas millonarias. Esas campañas no son gratis. Pero nos dan una explicación de la pérdida del 17% a algunos puntos. Bueno, eso es lo que quiero decir. Nos embolinan la perdiz, como se dice en el campo, con esto de que la plata es nuestra, pero la plata se la están farreando. La están mal invirtiendo, hay pérdidas, esas pérdidas pasan coladas, nadie las pone sobre la mesa, en un sistema que está agotado. Entonces, si el Estado ya tiene que entrar a poner un bono para suplir esa falencia por un tema de mala administración, o sea, estamos pagando para que nos administren, para que nos administren mal, y no se cumple el objetivo del sistema. Y eso, entonces, lo vinculo con la discusión constitucional que tenemos hoy día y de los derechos sociales, que son tan importantes y fundamentales. Cuando le hablamos a la ciudadanía, Alejandra decía, la transforma tributaria va a financiar derechos sociales. ¿Qué derechos sociales va a financiar? Las pensiones. Pensiones que hoy día son, digámoslo, de hambre. Son pensiones que no son hábiles para que una persona de la tercera edad pueda subsistir modestamente. Entonces, eso es contra lo que estamos peleando. Y entonces, cada vez que yo escucho ese reclame en la radio, de verdad que me da furia. Porque siento que se están riendo de los afiliados. Para que no nos riamos, porque la verdad que esto está angustiando a muchas personas que se querían jubilar y esto lo hace imposible. Y que no pueden jubilarse. No pueden aceptar una pérdida gigantesca. Que le digan que las acciones, que está invertida su plata, no valen nada. Es un desastre. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar también por el tema de la seguridad. Porque murió, como ustedes saben, el sargento de carabinero, Carlos Retamal. Le dieron un fiarrazo en la cabeza cuando fue llamado por los vecinos a inspeccionar unas carreras clandestinas. La violencia bastante instalada, además del crimen organizado. Seguridad ciudadana. Antes de ir al corte me permití recordar el fallecimiento del sargento de carabineros Carlos Retamal. Ya le señalaba, todos sabemos en qué término fue agredido. Y por supuesto eso ha producido una repercusión en el propio Congreso donde se están planteando algunas iniciativas de proyectos de ley para aumentar las sanciones a quienes agredan a personal uniformado. Incluye también miembros de las Fuerzas Armadas. Al punto de que en determinadas circunstancias puede usar el arma que lleva provisto en su equipamiento. Se está discutiendo realmente si este tipo de iniciativa ayuda o no porque también hemos conocido casos donde a carabinero se le ha pasado la mano y a gente inocente ha sido herida. Ejemplo, la senadora, perdón, Campillay, condenado un capitán de carabinero por quitarle la vista al dispararle a la cara. ¿Qué dice el debate? ¿Cómo enfrentamos un tema donde golpear a la autoridad queda en impunidad? Pero Alejandro, mira, lo que tú dices es que en el caso de la senadora Campillay no se les pasó la mano. Yo creo que tenemos que ser rigurosos en condenar la violencia y no naturalizarla. Ahí hubo un ataque a una persona que estaba esperando micro para ir a su trabajo. Fabiola Campillay no estaba participando de ninguna manifestación. Estaba parada esperando la micro para irse a su trabajo. Y una violación de derechos humanos. Y le disparan con una de estas escopetas de cartuchos de lacrimógena. Entonces yo creo que no es que se les pasó la mano. Esto no es un palo, no es un lumazo. Es una vulneración y una violación grave a los derechos humanos con una consecuencia irreversible. Con una vida mutilada, me atrevería yo a decir, porque ella perdió sus ojos. Yo entiendo que incluso disparar las lacrimógenas no lo puede hacer un carabinero, lo hace un oficial. Por la responsabilidad que hay. Sin embargo, vimos centenares de casos similares. Además hay protocolos para eso. No se pueden disparar a corta distancia. En fin, hay un montón de protocolos que claramente no se cumplieron. Entonces, lo digo además porque recientemente la sentencia es de... En realidad es una sentencia que uno se cuestiona que sea de tan pocos años la condena al carabinero. Dicho esto, nosotros como Partido Socialista hoy día sacamos una declaración condenando la violencia en general. Particularmente en los hechos que dieron muerte al carabinero, al sargento segundo Retamal. No puede ser que en nuestro país esté ocurriendo esto a diario. Murió un niño en Pudahuel el otro día con una bala perdida. Y finalmente día a día tenemos estas noticias graves de violencia. Y donde nosotros como país tenemos que tener una actitud única. De condena a la violencia en toda su forma. Ayer estuvo en el partido el papá de un joven, Luciano Rendón. Que hace 10 años fue agredido por brigadistas. De estos que sacan los letreros. En campaña electoral. En campaña electoral. Bueno, y él quedó con un daño irreversible cerebral. Entonces yo creo que no podemos seguir en esta dinámica de no condenar la violencia. Y pedir que se haga justicia. Pedir que se apliquen las máximas penas. Que haya investigaciones con celeridad. Y que además a las personas que se les condenen cumplan la pena. Que no haya prófugos de esto. Alejandra, usted es diputada. ¿Qué está pasando en la Cámara respecto a este tipo de iniciativas? Porque esto ha causado un tremendo impacto. Porque ya es apropiado que un carabinero no va a andar por la calle a esta altura. Sí, Alejandro. Yo comparto que tenemos que condenar la violencia. Pero también tenemos que tener claro que el tema de seguridad es demasiado serio. Como para abordarlo desde el populismo penal. Porque el populismo penal genera un efecto en la opinión pública. Pero hace muy poco para bajar los índices de delincuencia y proteger a carabineros. Yo creo que acá todas queremos que carabineros puedan hacer su trabajo. Eso es muy básico. Y que lo hagan con las mejores herramientas posibles para que el riesgo al que se enfrentan sea el menor. Y que puedan proteger también la vida de las personas. Si al final ese es su trabajo. Pero yo quiero decir que aquí lo que se ha propuesto en la Cámara de Diputados por parte de personas de la UDI y la derecha. Lo que han hecho es eso. Populismo penal. Fíjate que lo que se plantea en ese proyecto de ley es que carabineros puedan usar su arma de servicio. Pero eso hoy día existe. Es decir, existen reglas de uso de la fuerza que son proporcionales. Y que evidentemente cuando carabineros se ven enfrentados a una situación en la que está en riesgo su vida. Eso puede hacerlo. Y ya lo hemos visto. Es decir, hace pocos meses hubo una acción de un carabinero que hizo uso de su arma de servicio de buena forma. Y lo que pasó ahí es que finalmente fue un incidente. Y lo que hubo como resultado de esa investigación es que salió absuelto. Entonces, cuando hay proporcionalidad, entonces lo que tenemos que hacer es respetar esa proporcionalidad, protocolos. Eso es lo que resguarda un Estado de Derecho. La democracia. Sí, para tomarlo también por el lado de... Sí, siempre me llama la atención cuando... No solo usar las armas, sino, por ejemplo, sancionar cuando hay agresión a carabineros sale medio barato. Exactamente. Y efectivamente existe el proyecto de ley para poder defender a carabineros, poder protegerlo también y hacer el cuidado. Porque convengamos que también los carabineros han sido tremendos. A propósito del populismo... Populismo penal. Es muy frecuente en este tipo de proyectos. Cuando no defendemos a carabineros ellos son fusiones. Es cierto que en momentos tan álgidos como los que nos tocó vivir hace dos años atrás, y en eso también ha habido un cambio en la criminalidad, ¿no? Y también en las movilizaciones. Porque todos condenamos la violencia transversalmente. Sobre todo para quienes efectivamente tienen protocolos que debieran respetar. Dejando eso de lado, porque creo que estamos todas de acuerdo en que eso hay que condenarlo de todas maneras, porque ellos deberían tener mayores atribuciones, formación, protocolos que se deben respetar. También es cierto que hay una cierta minimización respecto del tipo de violencia que la ejerce. Porque terminamos hablando de los carabineros que han hecho mal función, y de hecho degradan a la institución al no usar bien, pero tampoco tenemos protección para ello. Y eso desmoraliza también al momento de salir a la calle. ¿Cómo encontrar el equilibrio en ambos objetivos? Claro, no hay dotación, las herramientas efectivamente con las que trabajan son de verdad prácticamente obsoletas. Hoy día ha habido un plan para poder reforzar a los carabineros de eso, pero hay también un apoyo como social. Ustedes saben que es la única institución que teniendo muy bajas aprobaciones en momentos álgidos como los que no ha tocado, son los primeros en subir. Y son los primeros en subir en este momento. Ha habido más de 900 agresiones este año a carabineros. Y eso no lo podemos tolerar como sociedad, porque quienes han politizado, politizado a las Fuerzas Armadas y especialmente a las Fuerzas de Orden, son los mismos políticos, no la sociedad. La sociedad los necesita, los respeta en general, no voy a hablar de los violentistas que además... Pero, ¿por qué dicen que...